Bueno, la protesta se trata acerca de, estamos en reclamo de la falta de condiciones dignas para el cursado. Como comentaba hoy, digamos, los compañeros de Inglés y Especial han sido básicamente desalojados por una decisión arbitraria del rector. ¿Dónde cursaban el año pasado? El año pasado cursaban en la pecera, el complejo Perón. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no hay espacio donde tenga que cursar. Estamos a menos de una semana que arranca el cursado, así que estamos organizados aquí para poder realizar una asamblea y tomar medidas y acciones a cabo. Teniendo en cuenta que la cuestión es una cuestión más de fondo, una cuestión estructural, que es la falta de un edificio propio. Y eso afecta no solo en este caso a los compañeros de Inglés y Especial, pero también al resto de las carreras, como es el caso de Psicología, donde se han dado cuestiones de limitación de cupos a las inscripciones de materia, aulas que son para 30, 40 personas, con compañeros y compañeras aglomerados, entre 130 y 140 personas. Entonces la cuestión es una cuestión más de fondo de la falta del edificio propio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde deberían comenzar a cursar la semana próxima? Por el momento no hay ningún tipo de respuesta. La decana de nuestra facultad, María Gracia Benedetti, argumentó el pasado Consejo Directivo, el 6 de marzo, que tienen fe de que esto se solucione antes del inicio del cursado. Por el momento no hay ningún tipo de resolución. Así que bueno, estamos reclamando y movilizando para que se garantice nuestro derecho a la educación y reclamando por el edificio propio y condiciones dignas de cursado, digamos. Leonor Deute es estudiante de Inglés, además, perteneciente a la UADER, Leonel. Y en cuanto a la cantidad de alumnos, ¿cuántos son los que están estudiando esta carrera y que ahora se ven imposibilitados de empezar el cursado? Y el número de estudiantes ronda alrededor de los 400, más o menos, que nos desayunamos a casi fines de febrero, un lunes a la mañana, que nos habían desalojado hoy. De un día para el otro nos enteramos, no tenemos ningún tipo de aviso previo, nada. Y hasta el día de hoy, que estamos a 10 días de empezar el cursado, más o menos, la gestión lo único que hace es prometernos diálogo, prometernos mesa de reunión, pero ninguna solución específica ni concreta, digamos.